La reunión que sostuvo Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas con los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, hoy que se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas. Que este presidente electo nos ha dado todo su apoyo. Tuvimos una reunión en donde nos dio a conocer los compromisos y los acuerdos que tendrá para nosotros. Para nosotros fue una gran emoción estar al lado de él. ¿Y qué se refiere a nosotros? Que nuestro caso no quedará impune. Formamos tres acuerdos. Que con sentencia o sin sentencia, la comisión para la investigación de la verdad se llevará a cabo. Eso para nosotros es una luz de esperanza. También se comprometió a emitir un decreto el día primero de diciembre en donde no se obstaculizará ninguna investigación. Quedará todas las facilidades para que esto se llegue a la verdad. También es otro compromiso el cual agradecemos infinitamente de nuestro corazón que la comisión de investigación estará coordinada por el mecanismo de seguimiento, por la ONU, por la CNDH, por el GIEI. Todo será un conjunto para saber la verdad de dónde están nuestros hijos porque como víctimas tenemos derecho a una verdad y si no hay verdad no hay justicia. agradecerle señor presidente, señora Olga, señor Encinas, nuestro corazón de nuestros hijos son sus hijos y llegaremos a una verdad. Muchas gracias por ese compromiso, por esas puertas que nos abrieron y nos han dicho que están dispuestos a cualquier diálogo, lo cual el gobierno actual no lo hizo. Tuvimos que manifestarnos. Nos ha estado acabando con este dolor, pero creo ahorita nuestro corazón late. Nuestras esperanzas están en ellos y su compromiso es de cumplir. Muchas gracias. Yo creo que juntos haremos historia como lo ha dicho nuestro presidente. Muchas gracias. Qué conmovedor el mensaje de una de estas madres que busca a su hijo de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Lo que resulta de la reunión entre Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México y los familiares de esos desaparecidos en esa reunión estuvieron presentes, como usted pudo observar, Olga Sánchez Cordero, quien será la secretaria de Gobernación en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas, quien será el subsecretario de Gobernación encargado de estos temas. Bueno, estamos en la recta.